Muy queridos hermanos, los saludo nuevamente sabiendo que la alegría del Señor siempre nos acompaña. Hoy quiero hablarles de dos situaciones muy especiales para todos nosotros. En primer lugar, la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Estamos ya por celebrarlo desde el día de hoy en la tarde, mañana de una manera privilegiada. Nosotros celebramos esta tradición que hemos recibido desde el tiempo de los apóstoles. Bien sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía el día de la Última Cena. Y ahí nos pidió que en memoria suya pudiéramos llevar este memorial de su pasión, muerte y resurrección. Así lo recibió la Iglesia desde el principio. Yo quiero leerles rápidamente el texto de Primera Corintios en el capítulo 11, donde el apóstol San Pablo nos invita a descubrir y a vivir dignamente esta situación. Dice, Así el apóstol San Pablo nos va ayudando a transmitir algo que Jesús instituyó y nosotros recibimos con mucho amor porque es un don, un regalo admirable de nuestro Padre. Es el sacramento de la presencia de Cristo por antonomasia, la alegría de que Él glorioso está entre nosotros. Y se convierte en alimento porque en aquellas celebraciones del Antiguo Testamento del pueblo de Israel se ofrecía una víctima. Jesús es la víctima ahora, Él dice, esto es mi carne, esto es mi sangre, es el Cordero de Dios que se ofrece para salvación de todos nosotros. Así, en esa última cena, instituye este nuevo orden, el sacramento de la Eucaristía, que es pan de los ángeles, pan de los fuertes, regalo de Dios a sus hijos, el cuerpo y la sangre del Señor. No dejemos de recibirlo, no dejemos de ir ante Jesús sacramentado. Felicidades a todos y una invitación a todos a que perseveremos en la oración ante Jesús sacramentado. Rápidamente también quiero invitarles a celebrar el Día de Todos los Papás. Nuestro Padre Dios nos ha permitido esa alegría a la humanidad, que tengamos un papá, en primer lugar Él, como Padre amoroso que nos corrige, que nos ayuda, que nos consuela. Qué hermoso es encontrar en la Biblia todas las expresiones de su paternidad santa, de amor que nos van llevando en la vida. Pero qué hermoso también que esta paternidad nos permita tenerla a través de nuestros padres. Por eso, hoy les invito a que agradezcamos a Dios que es nuestro Padre. Como nos ha dicho últimamente el Papa Francisco, Dios quiere que le digamos papá, porque así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por así mismo, llevemos esta alegría a ellos. Y si nuestros papás ya han partido a la vida eterna, a vivir plenamente su ser hijos de Dios, al ver a nuestro Padre amoroso cara a cara, pues recordémosle con cariño, recordemos también sus esfuerzos, sus buenos consejos, los momentos hermosos y buenos. Que Dios les tenga en su santo reino y que a ustedes papás que aún viven, Dios les conceda muchas bendiciones por cuidar, por proteger a sus familias. Hoy más que nunca se necesita expresar con mucha ternura y cariño ese don de la paternidad. Llevar con suma responsabilidad porque sus hijos, sus hijas van llevando adelante esa fuerza, esa alegría que aprenden de ustedes papás. Muchas felicidades, Dios les bendiga, bendito sea Dios nuestro Padre, felicidades a todos.